Chicos, que mirad Que se ha conectado a Ritchie y tiene una nueva skin ¿Una nueva qué? ¿Estás grabando? Sí ¡Ven aquí, vencedor! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven aquí, ven! ¿Tienes comida? ¡Adiós, yo voy contigo! ¡Ven aquí, ven aquí, ven! ¡Ven 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 aquí, ven! a ver si con suerte he dicho no me pillan esta casa esta ahí se ha despistado se ha despistado un carajo un huevo mierda aquí no le veo que esta por ahí oye coge para el pico y ayúdame por favor un huevo ¿Tú? ¿Pero cómo ha sido eso en un golpecillo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¡Joder! ¡Ni tiempo me van a hacerme tepe, tío! ¿Me quedes de tepe a ti, Kevin, tío? Estaba nada. ¿Qué tepe? Ah, no, perdón. ¿Qué tepe? No, a ver, qué lío. Mierda, me va a a caer por detrás del niño. Me voy a hacer un water drop de lava Y vais a flipar No, que se ha cogido mi poción, tío Encima mayúscula Padre, que no te voy a hacer nada Espal, le voy a hacer una broma a Rich Voy a hacer a Rich una cosa Vale, ¿es chico o chica? ¿es chico o chica? Chico Ok Con Perla de Ender Pearl no se puede ser más rata, ¿no? Tú, que viene con espada Tengo el comando preparado Cuando me digas lo hago Ya ¿El qué? ¿Cuál? Ya, 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 gracias Perdón, te la doy Tío, ahora me cogen a todo, ¿verdad? No sabe compartir el niño este Y yo no sé de qué debería estar asustado No, si es que eso me lo gano yo en creativo Pero... No ¿Cuántas cosas tenías, eh, a Rich? Esto era mío Ah, no, igual me paro un poco A Rich ha caído desde muy alto Hostia, qué malo he sido Qué malo he sido Ahí estaban mis cosas Cuando empecé a jugar al servidor En eco me dijo que se podía hacer TP aquí Y se puede Ah, qué rata Yo le iba a dar esto, ¿eh? Ah, qué malo he sido Mierda, viene bien equipado ¿Te... te pego a mí? Sí, por favor Bien, está Le quiero hacer una gran cosa Al señorito Arich Mierda Mango, mango, mango Mariana, ¿juegas tú? Mariana, ¿juegas tú? ¿Te marqué? No, 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 es que es para un sorte No, 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 no Gracias.